¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me están hablando por Steam, en serio, a estas horas? La gente está loca. Bueno, vamos a perder. Me he metido en una partida donde vamos a perder. ¡Para! ¡Para! Aquí hay otro. ¡Pame! ¿Cómo se pone en... ...tercera persona? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Que este tiene un cañón adicional? ¡Qué guay! No lo sabía. ¡Ah! Tiene una metralladora. Yo tampoco lo sabía. Hay que fastidiarse. Se nota que soy un negado para esto de los vehículos, ¿no? Vamos a perder ya. Nos han quitado el objetivo. Y quedan cinco tickets. Pst. Perdida. ¡Mancos! ¡Alis estos! ¡Toma, le he dado! ¡Jo! Me has perdido. Pero bueno, espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Como siempre, dadle a like favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. ¡Gracias! 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 Gracias.